¡Hey! La noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita Anduvo un poco y se sentó junto a la china, junto a la china me senté yo Ella que sí y yo que no Ella que sí y yo que no Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, al cabo fuimos de una opinión Bajo el cielo de la china, la chinita suspiró Y la luna en ese instante, indiscreta la besó Luna envidiosa, inoportuna Tenía celos, celos tenía de mi fortuna Pero una nube la oscureció Como la luna, como la luna la besó yo Después no sé lo que pasó La oscuridad me lo impidió Ni la chinita, ni la chinita, ni la chinita me lo contó Ella que sí, ella que sí, y yo que no Ella que sí, ella que sí, y yo que no Después no sé, después no sé lo que pasó, después no sé lo que pasó, ella que sí, y yo que no. Y yo que no, ella que sí, y yo que no, y yo que no. La oscuridad, la oscuridad me lo impidió, me lo impidió. La oscuridad, la oscuridad me lo impidió, me lo impidió. ¡Vamos, China! La oscuridad, la oscuridad me lo impidió, ella que sí, y yo que no. Y yo que no, después no sé, después no sé lo que pasó, lo que pasó. La oscuridad me lo impidió, ella que sí, y yo que no.